Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Ramallo y hacía tiempo que no tomaba unos tomates tan ricos. Si queréis apoyar a esta gente, la cooperativa Subbética Ecológica. Sí, han hecho un documental muy interesante, se me han cargado de presente, en el que hablan de lo que están haciendo, una tarea que me parece incumiable y algo que tenemos que apoyar, sobre todo para que las huertas vuelvan a lo que eran antes, huertas con productos naturales. Y apoyar a esta causa, porque con lo que nosotros nos alimentemos, es lo que vamos a hacer en el futuro. No lo dudes y apóyanos.